¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, invitándolos como siempre todos los sábados por OVMTV, por Megatv y por YouTube en su segmento Conversando con tu Abogado. Vamos a hablar sobre los perdones provisionales. No te lo pierdas. Si no puedes ajustar estatus en los Estados Unidos, a lo mejor puedes hacerte residente mediante el perdón provisional. No te lo pierdas. No te lo pierdas.